Soy Juan Inostrosa, porque Lota aún sigue vivo y se merece más. Como una linda primavera de color Juan Inostrosa tendrá que salir Para cambiar a Lota su porvenir Como una linda primavera de color Juan Inostrosa para el pueblo es el mejor Serán los tiempos de la hermandad Serán los tiempos de la tranquilidad El desarrollo pronto lo verán Lota florecerá, Lota florecerá Joven estudiante, mujer trabajadora, dueña de casa, adulto mayor, pescador, feriante, pirquinero, obrero y toda mi gente lotina Necesitamos dar una nueva cara a nuestra comuna Y para eso se requiere de un cambio real Y que las promesas se conviertan en hechos concretos Que sean en beneficio de la gente Dando participación a toda nuestra comuna Lota florecerá Dando participación a toda tu hermana